hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión los invito a preparar una deliciosa y esponjosa rosca de pascua esta vez envinada los ingredientes son para la masa 420 gramos de harina de trigo con al menos 11 por ciento de proteína 130 gramos de azúcar 60 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 3 piezas de huevo 70 mililitros de leche tibia 8 gramos de levadura en polvo 30 mililitros de vino la ralladura de un limón la ralladura de dos naranjas y 2 gramos de sal para el relleno 30 gramos de uvas pasas y 30 gramos de arándanos secos para barnizar un huevo más una cucharada de leche y para decorar 15 gramos de nueces troceadas y 15 gramos de almendras laminadas ¿están listos? comenzamos primero hacemos la esponja para ello vaciamos a un recipiente de leche la levadura y una cucharada de azúcar mezclamos hasta disolver tapamos y dejamos reposar alrededor de 15 minutos hasta que se forme la esponja aparte pasamos a un tazón de harina asegúrate de que sea harina con al menos 11 por ciento de proteína por cada 100 gramos agregamos el azúcar y también la sal revolvemos hasta integrar formamos una especie de volcán y en el centro añadimos los huevos las ralladuras y el vino aquí tenemos la levadura activada puedes observar la esponja que se ha formado añadimos a los demás ingredientes y comenzamos a mezclar luego amasamos unos minutos agregamos la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente procedemos a amasar y y y y y y y Al principio la masa es muy pegajosa. Pero poco a poco se va volviendo manejable. La masa estará lista cuando se despegue de las manos, sea suave al tacto y elástica. Acomodamos en el tazón y tapamos. Dejamos reposar hasta que alce de 30 a 60 minutos, dependiendo de la temperatura del lugar. Amasamos para sacar el aire. Música Dividimos en dos porciones. Música Extendemos cada una de ellas. Música Música Hasta formar rectángulos de medio centímetro de grosor aproximadamente. Música Música Colocamos pasas y arándanos secos. Música Presionamos un poco. Música Música Enrollamos de la longitud más larga. Música Música Estiramos un poco. Música Formamos una trenza, como se observa en el video. Música Cruzando una y otra vez ambos rollos. Música Formamos la rosca, uniendo los extremos. Música Música Acomodamos sobre una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Música Tapamos y dejamos reposar de una a dos horas, hasta que alce. Música 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 Aquí tengo la mezcla para barnizar. Esta mezcla consta de huevo y leche. Y gracias a ella, esta rosca tomara un precioso color al hornearse. Música 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 Finalmente, y para decorar, colocamos nueces en trozos. Música Música También colocamos almendras en láminas. Música 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 Llevamos adorno previamente precalentado a 180 grados celsius y horneamos de 17 a 20 minutos. El tiempo de horneado depende mucho del tipo de bandeja que se use, ya que algunas distribuyen mejor el calor que otras. Por eso, siempre revise el pan antes del tiempo mencionado. Si la rosca está muy dorada de abajo, saque inmediatamente, pues ya está lista. Si está levemente dorada de la parte de abajo, deja unos minutos más. Estará lista cuando tome este precioso color. Podemos observar una rosca preciosa, perfectamente cocida. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un precioso color, tanto por fuera como por dentro. Con frutos secos por dentro y por fuera. Y super esponjosa. Te invito a preparar esta deliciosa rosca este domingo de Pascua. Comparte una rebanada de este pan y recuerda que es tiempo de reflexión. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!